Nos vemos. Eh... ¿Quieres ir sola, segura? No, déjame ver primero si ando por acá. Yo no estoy nada pa'l wea, nadie. ¡Puta la wea! No entiendo. Eh, no está, ¿verdad? No. Pero... Me ha colapsado, yo creo. Eh, escúchame. Y en el caso de... No, no te preocupes. En el que me asusté. Sí, 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 sí. Por eso digo, no te preocupes. Eso pasa. Vamos pa' adentro mejor que más seguro. Sí, sí, sí. A ver. Yo no te voy a engañar. Yo... ¿Sabes qué? Lo que me dijiste de que... Tú dices que... Me hiciste acordar de que él me dijo ayer... O me ha dicho todos estos días de manera seguida... Uy, es que si tú no fueras mi hija... Igual me perturba. Como muy incómodo. Eh... No sé, al final el que va soy yo, no tú. ¿De qué? Eh... Eh... No sé. No sé. Pero eso me ha dicho así como que el otro día que me llamó, que yo le dije eso a mi hijo. Y es que si tú no fueras mi hija, uff. ¿Así que? Me cago en dios. Y bueno. ¿Sabes lo que le daría más que... Que un espadazo en... En el brazo? Misma meta. Que hablésemos con Kira. Oh, hay algo que no te dije. Ok. Pero no te lo puedo decir acá. Eh... ¿Aquí no? ¿Por algo en concreto? Vale. Es que es un chisme, pero no es chisme de acá de la ciudad. Ah, vale. Sí. ¿Pero sabes? ¿O no sabes? Eh... No sé. Puede que sí, puede que no. Si es algo que te... No sé. No sé. Te envío un mensaje acá de texto. 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 Entonces, yo no sé si conviene tanto decirselo a Akira. Ese es mi tema. Pues yo opino justo a lo contrario. Yo creo que ahora es cuando más habría que contarlo. El viernes, además, de lo que yo te conté... No, mejor no llegará. No, 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 será lo mismo al final. Hoy es viernes 13, ¿eh? Como la peli. Ah, buen día. Sí, buen día, para ir a matar gente. Como la peli, como la peli. ¿No? Sí. Mmm, bueno. Venga, que solo que... No, ¿qué hora es? No. Queda una hora de... Ocho minutos. Y dejo de currar. Y dejo de currar. No, sí. ¿Por qué? Porque... ¿Para dónde vas? Pues, no sé. Si te apetece hacer algo. Si... Ah, es que yo pensé que te ibas a dormir ya. Ah, no, 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 no. De hecho... Como a veces a ti te da... Te da... Eso. Yo siento que soy... ¿Has visto Happy Tree Flats? ¿O no es el antiguo? Eh... De hecho, sí. De hecho, sí. Yo siento que hablo como en la intro de esa serie. No, 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 no. Son puras vocecitas. Yo siento que a veces me da... Eso siento yo en mi cabeza. También. Un poco... Un poco si somos, eh. O sea... Si somos los dos. O sea... Yo cuando me quejo soy un poco... Soy un poco así también. ¿Te dijo el undercojones? O el... ¿Cómo? Le faltó... Le dijo... ¿Cómo, cómo, cómo? El undercojones. Creo que le faltó una coma. Creo que le faltó la coma, eh. Creo que le faltó... Oh, bueno, eh... Con el digo... Yo creo que no le faltó la coma. Eh... ¿Sabes que tiene las cifras del pie de nombre? Y su... Y su... Y su... Arroba es... Pi. Busca. Pi. Yo... Me gusta como está mi títer. Siento que se ve lindo. Yo voy a subir algo... Al azar. Vamos a ver... Mmm... ¿Dónde está bonito? Ah, que se ve bonito. Que se ve bonito. Dímelo. Dímelo. Dímelo que se ve bonito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La verdad es que sí? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Me encanta porque cada vez que mandas tú un tuit, de repente me sale la notificación de... ¿Ya ha rolado? Listo. Y ahí quedó como... Perdón, perdón, perdón. Por llevar más de hoy. Y en plan... ¿Qué? ¿Algo como? ¿Lo dices de cuándo alguien me ama? Qué triste ha sonado eso, eh. Ha sonado triste. No voy a decir nada por respeto a siete personas. En plan... En plan... ¿Cómo? ¿Me quieren? Perdón. Ay. Perdón. No te preocupes. A ver, a ver cuándo viene, Nick. Porque tengo un pedido suyo de 220 kilos. Estaría guachi, estaría guachi que viniese. Iba a decir algo, iba a decir algo, pero no. Me está saliendo mi peor faceta a la luz y no, no quiero. Escuchame, co... La frase que voy a decir no me representa como persona, primer aviso. Vale. Pero el pedido está como jugador de LOL. Ves, y por estas cosas nos llevamos también. Sí, sí, sí. Ay, perdón. Puta, que cuesta salir de Twitter. ¿Cuándo viene? Perfecto. Dion Shoulder. ¿Tienes un segundo, soy deleex. Sonido de LP. Cel sẽângat. nefeu. Por una cabeza Que por cierto Ahora que lo pienso Perfecto Siempre quería aprender a bailar tango ¿Tango es o no? Sí, tango No, sí, tango Es que me confundí con el flamenco Pero el flamenco es diferente Eso tengo que decir ya El flamenco es como el canto más variado Al menos yo, en tono de voz Y el tango va guiado con el ritmo ¿En el tango sabías que el hombre guía a la mujer? Es muy lindo el tango ¿No has visto el baile? ¿No has visto el tango? ¿Perdón? ¿No has visto el tango? ¿Has recatado el tango? Sí, tango Tengo un recuerdo de haber visto algo Si es el... ¿Puedes tener el baile este? A ver Voy a intentar de memoria, ¿vale? Vale, tú puedes El que... El que tiene como unos pasos bastante largos ¿Puede ser? Uy, número privado Sí, por ejemplo Un segundito Dime ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Tierra número desconocido? ¿Alguien responde? ¿Vale? Justo... 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 Justo me ha hablado Justo me ha dicho hola Bueno ¿Te está llamando de nuevo? Sí ¿Sí? Ahora sí, disculpa Hola ¿Qué te tenía que pasar yo? ¿Qué te pasó al jefe? Eh... Vale, sí te cuento lo que te cuento lo que yo tengo yo tengo negrito y tengo azul simón te tengo que reponer en un poco de acción si en efecto pues mira de negrita tengo 46 y del vodka azul tengo 21 perfecto entonces te tengo que dar del azul exacto vale no te preocupes venga perfecto al y era el rastas me gusta hacer eso el hombre y la mujer como que la lleve de las manos y la mujer haciendo pasos alargados por ejemplo la mano de los bras pero siempre van con un ritmo igual y es muy lindo el tango te lo juro por ejemplo esa canción que es por una cabeza de carlos gardel quizás una canción de tango que si la escuchas bien va con los pasos marcados vale 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 a tope vámonos me parece buen plan y lo de la canción también si me has dicho algo no te he escuchado no hay nada esto es por una cabeza creo que está muy peligroso eso lo que está haciendo eso uff menos mal que se haga la vuelta tienes algo para comer por ti eh si claro me queda una hamburguesa y ahora te hago alguna más si quieres vale tranquilo no no estoy vale escucho muy bajito eso te iba a decir yo son algo super bajo no deja ver si puedo condenar una bandera no 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 lo sé lo sé lo sé lo sé pero es que no puedo cortarlo el pico solo ¿sabes? ¿me fijas en los violines? si me acuerdo ah vale si ya sé que baile es entonces ya sé que baile es ya sé que baile es ya sé que baile es si eh por cierto mi tengo que ausentar en un momento en el relic como mucho tardaré no mucho si tranquilo pero eh no no me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí pero es para que sepas que si 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 pero es para que sepas que que si te contesto te contestaré un poco tardío ¿sabes? si si tranquilo y si exactamente y si tienes hambre o cualquier cosa pues me me yo que se me grita cero o algo jajaja ya vale vale tranquilo venga que si lo que le da si me me que me a que me me a que me 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 a me me a me me Gracias. 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 Gracias.